Yo le pedí al presidente que me apoyara porque es muy difícil para mis papás y para mi familia pagar todos los gastos. El 6 de agosto me voy a Tijuana y después el 12 me voy a Tabasco. Mi equipo se llama Bayonetas. Soy preseleccionada nacional, entonces ese es un centro de concentración para todos los equipos. Y las niñas que vamos a trabajar para el equipo. Esta es de República Dominicana, primer lugar. Esta fue en San Andrés Cholula, primer lugar. Esta fue la Copa de Mazatlán, también primer lugar. Esta fue una feria en Aguatempan, nos invitaron y accedimos. Esta medalla también es de San Martín, primer lugar. Y esta es de la UPAEP. Competimos contra niñas de prepa y sacamos el segundo lugar. Ir a Argentina o a República Dominicana, representando a mi país. Yo les digo a los jóvenes que hagan deporte, que no es aburrido, es muy divertido. Y si te interesa alguno, no hay que desaprovechar la oportunidad. A mí me agradó mucho porque el presidente me dio mucha atención. Y pues me gustó estar con él, conocerlo, tomarme la foto y cosas así. Muchas gracias. Y le prometo que voy a hacer todo lo posible por estar en la selección. ¡Suscríbete al canal!